Mi vida entera te daré, cuando nadie ve. Bueno, Cuando Nadie Ve, que es el segundo sencillo del disco, como que dio pie también para abrirnos un montón de ritmos y mostrar un poquito que Morat, también siendo una banda y pudiendo hacer muchas cosas diferentes, también podíamos jugar un poco a, bueno, vamos a dar a la gente para que baile y para que se vayan de fiesta con Morat. Básicamente es la historia de alguien que encuentra una persona y se da cuenta que es esa persona con la que quiere estar, pero después se da cuenta que por cosas de la vida hay otra persona que impide un poco esta relación. Juego un poco con el tema de los amores imposibles, pero al final ya después, como en el coro, muestra como muchas veces uno intenta buscar el quiebre y como la solución a lo que muchas veces parece un amor imposible. Y yo siento que después con el video, que era el tema de, en este caso, es un amor que pasa cuando nadie ve, logramos jugar también con este tema de cuando nadie ve, ya más allá era como no necesariamente un amor cuando nadie ve, sino que pasa cuando tú estás solo y a ti nadie te ve. Y entonces ya después entró todo este juego con el tema de la bailarina que oyendo la canción se va a otro mundo y cada quien como que tiene su mundo cuando está solo y en su intimidad. Mi parte favorita que he hecho durante la composición y de como el proceso de hacer la canción fue tema todo el tiempo. Es este juego con el... Te miro, me miras y el mundo, que es algo que es como que logro esta sensación de... Sí, el jueguito de... Te miro y todo el mundo como que cae con el golpe. Y sí, ese es mi parte favorita.